Encontré la tentada Y en la arena mi mujer A una bruja de pelo largo Con pestañas de miel Con pestañas de miel A la liga sobre las vidas Como dama de un árabe Están hechas de plasticina Y se esconden de mí Están hechas de sangre fría Y se esconden de ti 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 Encuenten de ti Y ya sin miedo Que no nos queman Que no nos queman Que no nos queman más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!